Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia acusa a Ucrania de estallar viviendas en medio de combates. La remetida se produjo en la zona ocupada por separatistas pro-rusos, quienes denunciaron que algunas zonas residenciales se vieran afectadas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania anunció este martes que estalló por la noche a las fuerzas rusas en la región ocupada de Kherson, en el sur del país, pero las autoridades de ocupación instaladas por Moscú acusaron a Kyub de haber alcanzado viviendas. La región de Kherson, limítrofe con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, está ocupada en gran parte por las fuerzas rusas que invadieron Ucrania el 24 de febrero. El ejército ucraniano ha lanzado desde hace varias semanas una contraofensiva en este frente, mientras que el grueso de las tropas rusas está desplegado en el Donbass en el este. Responsables militares ucranianos para el sur del país indicaron que los proyectiles y disparos de artillería acabaron a 52 soldados rusos y destruyeron artillería, vehículos blindados y un depósito de con municiones en Novakhovka, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Kherson, que cuenta con 290.000 habitantes. Vamos con más información. Por su parte, el jefe de la administración cívico-militar instalada por los rusos en Kherson, Vladimir Leuntiv denunció un acto y una terrible tragedia. Aquí no hay blancos militares, aseguró. Hay 7 decesos y unos 60 heridos. El número de víctimas va a aumentar porque la magnitud de los daños es enorme, agregó Leunotiv. Decenas de viviendas fueron alcanzadas. Se está sacando a la gente de los escombros. Contraataque de Ucrania a las fuerzas rusas. El ejército ucraniano anunció el martes haber bombardeado posiciones militares en la región ocupada de Kherson, al sur del país. Sin embargo, las autoridades de ocupación instaladas por Moscú acusaron a Kiev de haber alcanzado viviendas. El ejército ucraniano ha lanzado desde hace varias semanas una contraofensiva en ese frente, mientras que el grueso de las tropas rusas está desplegado en la región del Donbass, en el este. Ucrania considera que las ciudades de Kramatorsk y Slovyansk son los próximos objetivos del Kremlin en su plan para conquistar todo el Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. Las autoridades de la región separatista de Donetsk inauguraron el martes una embajada en Moscú y señalaron que posteriormente organizarán un referéndum sobre su adhesión a Rusia. El presidente Vladimir Putin reconoció la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk unos días antes de lanzar la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Claro, habrá un referéndum porque hemos registrado todas las señales y aspiraciones de nuestro pueblo. El referéndum será anunciado y llevado a cabo bajo los términos de la Ley de la República Popular de Donetsk. En tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliado de Moscú, advirtió de los presuntos planes de Occidente para atacar a Rusia. Los fascistas modernos de la OTAN no desaparecieron, no murieron. Están planeando un ataque a través de Ucrania y Bielorrusia. Estados Unidos, por su parte, anunció el martes que enviará 1.700 millones de dólares en ayuda económica a Ucrania, para que pueda recuperarse de los perjuicios causados por la invasión rusa. Los aliados occidentales de Kiev han destinado importantes sumas de dinero en apoyo a Ucrania. El G7 y la Unión Europea también anunciaron compromisos por 29.600 millones de dólares. Días, permanecerá cerrado el Nord Stream 1, la principal vía de entrada de gas desde Rusia a Europa. La razón oficial, labores periódicas de mantenimiento del gasoducto. Pero en las capitales europeas y sobre todo en Berlín, temen que el flujo no se reanude en un momento en el que solo el gasoducto TurkStream, de mucha menos capacidad, funciona a pleno rendimiento. Veremos qué ocurre una vez que el mantenimiento concluya. Nadie puede predecirlo, advierte el regulador energético de Alemania. En la vecina Francia, su ministro de finanzas cree que habrá un corte total del gas. ¿Está Alemania preparada para ello? No solo han diversificado sus fuentes energéticas en los últimos 30 años, sino que además también tienen poca infraestructura para poder suplir al menos lo que se corta del gas por tubería, poderlo hacer, por ejemplo, por barco. ¿Y la Unión Europea? Yo diría que no estamos preparados, pero que se han puesto en marcha mecanismos para que lo estemos llegado al caso. De momento, este fin de semana, Canadá ha hecho una excepción con las sanciones a Rusia y ha permitido el envío de una turbina que estaba reparándose allí y que, según la gasista rusa Gazprom, hizo que el flujo del Nord Stream se redujese en un 60% en el último mes. Alemania consume un millón de kilovatios hora de gas al año. La mayor parte proviene de Rusia. Hasta el 24 de febrero, cuando Rusia empezó su guerra de agresión contra Ucrania. Desde entonces Alemania no quiere depender más del gas de Putin. Al inicio del conflicto, el 55% del consumo de gas alemán llegaba de Rusia. Ahora se trata de reducir el volumen y encontrar nuevos proveedores cuanto antes. En marzo, el ministro de Economía, Robert Habeck, viajó a Catar, el mayor exportador de gas licuado del mundo. Alemania y Catar acordaron volverse socios energéticos. La presión para encontrar alternativas al gas ruso es enorme y eso implica construir también terminales de gas licuado en Alemania. A finales de marzo del 30, el gobierno federal activó por precaución la primera alerta sobre el suministro de gas en caso de que éste fallara. Esa fue la explicación. En abril, la dependencia alemana del gas ruso se había reducido un 35%, siendo reemplazado por gas procedente de Noruega y los Países Bajos. A mitad de junio, Rusia redujo el flujo de gas también hacia Alemania. Por ello, el 23 del mismo mes, el ministro de Economía activó el segundo nivel de alerta de tres posibles. Habeck llamó a la industria y la sociedad civil a reducir aún más el consumo, por ejemplo, duchándose menos. A principios de julio se promulgó la Ley de Seguridad Energética que permite al Estado, a través del Ejército, ayudar a empresas energéticas aquejadas de falta de suministro. Todo ello para evitar quiebras y un posible corte de gas a los ciudadanos. Nord Stream ha dejado de suministrar gas a Alemania este lunes. El gasoducto de la empresa rusa Gazprom, que pasa por debajo del mar Báltico, ha suspendido sus servicios por labores de mantenimiento hasta el próximo día 21, según un aviso de la operadora de las instalaciones. Una parada técnica habitual por estas fechas, pero que, dadas las nefastas relaciones con el Kremlin, hace temer lo peor a Berlín. Nord Stream siempre es objeto de un servicio de mantenimiento en verano en el que se cierra el gasoducto, normalmente por diez días, comenta el vicecanciller Robert Habeck. Pero dado el patrón que hemos visto, no sería muy sorprendente que encontraran algún detalle técnico y dijeran, no podemos volver a ponerlo en marcha, hemos encontrado algo durante el mantenimiento y ya está, por lo que a este respecto la situación es ciertamente tensa. Desde junio el gasoducto funciona al 40% de su capacidad. El gigante energético culpa de ello a Canadá, por las sanciones que retienen sus turbinas reparadas en ese país. Alemania lo considera una maniobra política para crear incertidumbre y aumentar los precios.